Hola cine fanáticos y Marvelitas, volvemos con las series de Marvel, esta vez con Hawkeye, alguien que no tuvo mucho protagonismo en las películas, pero ahora tiene su propia serie. ¿Dará la talla? Bueno, comencemos. Todo empieza en el 2012 con una niña hija de ricos que tiene problemas económicos, espía la pelea de sus padres, ella es Kate, su padre le dice que no debería espiar esas conversaciones, ellos discutían sobre mudarse y el padre prometió que no lo harían a pesar de los problemas económicos que tenían, cuando la niña va por sus juguetes, inicia la pelea de Nueva York, ella va a buscar a sus padres y no los encuentra en la casa, y todo se empieza a ir al carajo, a destruirse, va a la oficina de su padre y ya no existe esa oficina, es salvada por una flecha de Barton, ella lo ve desde lejos y se maravilla un poco, pero su madre la encuentra y la casa se cae, el padre de ella falleció en esa batalla, otra perspectiva de lo que sucede en la destrucción de las peleas de nuestros superhéroes, siempre suele pasar. En el funeral, la niña pregunta si los malos volverán, la mujer dice que no, los Avengers ya les enseñaron, y la pequeña Kate se pone como tarea a proteger a su familia y pide una flecha y un arco. Volvamos al presente, nuestra Kate llega a algún lugar, la puerta no funciona y escala el edificio, ella ha apostado a que puede hacer sonar la campana del instituto, intenta una vez y no puede, pero la otra sí la hace sonar, bueno, es más, de por sí logra mucho más que eso, lo malo es que la campana se rompe, la seguridad la atrapa por destruir el campanario. Vámonos a Nuevo York, donde en Broadway hay musicales de Steve Rogers y los Vengadores, el cual están viendo la familia Barton, representan a todos los Vengadores, cuando ve a Black Widow, Barton se paniquea, pero también representan a Atman, que no estuvo en la batalla de 2012, Atman se volvió como el nuevo superhéroe más famoso de todos, Barton va a miccionar y lee que escribieron Thanos tenía razón, luego llega otro tipo, amigo, hay como 20 orinales en ese baño, bien pudiste hacerte en otro más lejos, el tipo le pide una selfie a nuestro héroe, pero creo que no es el mejor momento, está un poco ocupado, las manos, la hija de Barton sabe que él está nostálgico por Natasha y lo apoya, Kate logró zafarse de los problemas y se va a su casa, ella tiene mucho dinero o por lo menos su familia, la madre en castigo por la torre que destruyó, le cancela las tarjetas de crédito, en fin, dramas de la clase alta, Kate trajo otra medalla a la casa, es muy buena deportista, la casa está llena de espadas, ya que allí vive Jack, sí, Jack Dukens, conocido como el espadachín, en los cómics ha sido tanto aliado de Barton como enemigo, ya veremos cómo será en esta serie, Jack es el pretendiente de su madre, su cuasi padrastro, nuestra familia está lo más de bien, aunque alejados un poco de la madre, Barton dice que esta será la mejor navidad que han tenido en años, el restaurante le invita a la comida por salvar la ciudad, nuestra Kate se va a la fiesta de beneficencia donde se fue su madre y Arnold, el tío de Jack, le cuenta a Kate que su madre se casará con Jack, ella ni sabía que eso iba a pasar, imagina tener el vivo recuerdo de tu padre y que tu madre un momento a otro se vaya a casar y ni te diga, así que va a hablar con su madre quien se disculpa por no decírselo antes, ella sale de allí a tomar aire y se encuentra un perro, otro protagonista que se une a esta historia, al entrar Armand estaba amenazando a su madre por algo que no es preciso ahora, ella va tras el tipo, se infiltra en la cocina, luego en la bodega de vinos donde se está llevando a cabo una subasta y allí llega Jack, subastan cosas no muy legales pero descubren a nuestra infiltrada, la siguiente cosa en ser subastada, como raro, es un artefacto recuperado del edificio vengadores, la espada de Ronin, nos dicen que la identidad de Ronin es un misterio aún, pero ya sabemos quién es, tú y yo lo sabemos, Jake quiere comprar la espada pero no tiene suficiente dinero y la compra a su tío, luego subastan el traje de Ronin pero en ese momento atacan el edificio y en medio de la confusión Jack roba la espada, unos ladrones entran a robar un reloj, Kate toma el traje de Ronin y empieza a luchar contra los ladrones. Y luego de eso ella escapa de ahí detrás del perro y uno de los ladrones casi iba a ir tras ella, pero llega la policía, la familia Barton llega a casa y Clint ve en las noticias que su viejo traje está siendo usado por otra persona, dice en su mente que carajos, Kate llega con el perro y quiere averiguar qué se trae a Armand, amenazando a su madre y comprando espadas en el mercado negro, la chica va a casa de Armand y lo encuentra tieso y se va de allí antes de que la vean pero la mafia la rodea pensando que es Ronin y aquí va otra pelea, pero antes de que las cosas se pongan feas llega Barton al rescate, ella dice eres Hawkeye y quién eres tú, dice él, soy Kate Bishop, dice ella, Hawkeye la saca de allí y hablan de cómo ella aprendió a pelear, también dice que usa un arco y flecha, llegan a casa de Kate y Barton le dicen dame el traje que usted hiciera de 22 años, ojalá no te hayan visto porque la persona que usó ese traje hizo muchos enemigos, viene con el traje a traer el perro, ¿es malo? ¿que si es malo? claro, la siguieron y empieza otra batalla, esta vez les tiran un montón de bombas volotop por la ventana, escapan de allí con el perro y dejan el traje en el apartamento, como el nombre de ella estaba en la puerta todos creen que Kate Bishop es Ronin, ellos salen a buscar algunas cosas para comprar y luego se van a la casa de una tía de Kate que viaja a florida en el invierno, por eso está vacía, Barton le enseña a limpiar sus heridas y luego se va a buscar el traje, llega allí, se viste de bombero y se infiltra en el apartamento pero no encuentra el traje, así que vuelve donde Kate que se había curado mal las heridas, entonces Barton le ayuda a curarse, ok ve en instagram a alguien con el traje, pobre tipo, pero los Barton deben irse de Nueva York y pasar una navidad todos juntos en familia en su rancho, todos se van menos Clint que quiere su traje de vuelta, en las noticias dicen que Armand fue eliminado por Ronin, así que Barton va a acompañar a Kate al trabajo, de camino Kate le dice que debería ser un héroe un poco más reconocido, que debería manejar su marca personal para inspirar a las personas, la deja en el trabajo y se va, él se despide como si jamás la fuese a volver a ver, ay que iluso, al llegar a la oficina se encuentra con su madre y Jack, la relación no va muy bien así que la madre le propone ir a cenar con Jack y ella pues para integrarse, Clint se va a un lugar para recuperar el traje pero es un lugar de juego de roles medieval y entonces debe entrar a jugar para recuperar su traje, entra en media batalla así que pelea con todos, lo que no le supone mucho esfuerzo, se encuentra con el del traje y el tipo le dice si dejas que te elimine del juego, te doy el traje, Barton dice, yo peleé contra Thanos y ahora tengo que aguantarme esto, en fin, un detective de la policía llama a Kate por lo del incendio y le pregunta donde estaba en el momento en que todo eso pasó pero ella le hace el quite por seguir a Jack, en nuestra pelea medieval el tipo del traje simula que le ha ganado a Clint y le devuelve el traje, el tipo es un fan de Barton, él recupera su traje, llama a su esposa para contarle todo lo que pasó y que se va a quedar para ver cómo resuelve todo con la mafia, le prometió a su hija que volvería para navidad, tiene 5 días, el plan es atrapar y soltar, algo que recuerda a Romanoff, Kate está en la cena con su madre y padrastro, hablan de las espadas y que dice que tal si luchamos con las espadas un rato, así que empiezan una lucha de esgrima, ellos pelean pero ella cree que la deja ganar y pues eso la ofende, bueno más bien él se hizo el malo pero en realidad es bueno con las espadas y le tira un ataque y pues él lo bloquea de la mejor manera, ella sospecha de Jack en el caso de la muerte del tío, Armand amenaza a la esposa de Jack y luego él aparece cortado por una espada, ahí aparece Jack, le ofrece un caramelo, ella lo ha visto antes en algún lugar ese logo, se pone un poco nerviosa y sale corriendo de allí, ok es atacado por la mafia deportista y se lo llevan demasiado fácil, Kate llama a Barton pero pues está secuestrado, le deja un mensaje en el buzón diciéndole que tiene pistas, ella cree que algo anda mal y de la forma más conveniente para la trama entra a la app de la empresa de la familia Bishop y rastrea a Clint, como lo hizo, no lo sé, la mafia de por sí es un poco patética pero bueno, ellos creen al principio que Kate Bishop es un hombre y que es Hawkeye y justo en ese momento pum, ella cae del techo, que inoportuna, pobre Clint, los amarran a unas máquinas de niños y le avisan a la jefa que tienen a ambos héroes y así acaba este capítulo, déjenme saber si les gustó este primer vistazo de la serie y no olviden suscribirse al canal para estar al pendiente de todo lo que se viene con esta nueva serie de Marvel Hawkeye.